Como una alternativa que no resulta efectiva, calificó el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, Ramón Leopoldo García López, la propuesta hecha por diputados federales de incluir 30 minutos de ejercicios en escuelas de educación básica. García López agregó que si se implementa esta iniciativa se tendría que restar tiempo de clases a los alumnos y eso no resultaría efectivo para el desempeño escolar de los menores. Vemos los 30 minutos que, si vamos a ver en base en las asignaturas, para completar los 30 minutos en el final, que existiendo por decreto, que se ve cada escuela, quitamos 5 minutos a las asignaturas de matemáticas españolas. No estamos los 30 minutos quitándole tiempo pedagógico a las asignaturas. No es el punto del ejercicio en la escuela, no es problema de la escuela la obesidad que estamos viviendo en México, es en la calle y es en la casa. Afirmó que el miércoles de la siguiente semana tendrá una reunión con diputados y senadores para desarrollar alternativas viables para que se lleve a cabo esta propuesta. En dicha reunión la asociación presentará nuevas propuestas para frenar la venta de comida chatarra y prolongar horario de clases, para que sea posible que los niños cumplan con los 30 minutos diarios de deporte. Aclaró que la responsabilidad de que se cree una cultura de alimentación sana tiene que ver también con la educación que se recibe en el hogar y las costumbres familiares. Creo yo que esto va a ser enfocar las baterías hacia la casa, hacia los padres de familia, en la sociedad en la que debemos tener la cultura que queremos comer, una comida sana para nuestros hijos del agua y en base a la capacidad económica que está raquítica también a nivel nacional y que bueno vamos a tratar de solventar eso. Añadió que cerca de 42 mil millones de pesos se invierten al año en el país para tratar el problema de la obesidad. Por otra parte mencionó que la agrupación reconoce el esfuerzo del gobierno de Sonora para la entrega gratuita de uniformes escolares, que no considera un acto de populismo o de política. Queremos hacer la propuesta, no se necesita ir a la Cámara, no se necesita ningún decreto, es la disponibilidad y apoyo social que tenga cada gobernante, cada entidad para apoyar a sus padres de familia. Cada estado, creo que cada gobernador, creemos que en la Cone nos van a dar la oportunidad de hablar con los secretarios de Educación en su próxima reunión que tiene para solicitarles el gran apoyo, que ellos sean el enlace con su gobernador y que vean lo que está haciendo en su nombre. Reveló que resulta una propuesta interesante para que se lleve a cabo en otros estados del país y que solicitarán el apoyo de las distintas entidades. Para que se implemente esta iniciativa, aseguró, se tiene que solicitar el apoyo y disposición por parte de los padres de familia y secretarios de Educación de cada estado. Con imágenes de Benjamín Urias para EWITB, Ana Rosa Sánchez.